5 tips de LEGO Fortnite que debes saber Justo como en Fortnite normal, si caes de un arbusto no tendrás daño de caída Pero recuerda que solo funciona en los arbustos grandes Cuando quieras unir dos construcciones, fíjate en esos puntitos blancos que aparecen Si apuntas ahí, se alineará todo perfectamente Si estás nadando, lo mejor es brincar y golpear para ahorrarte esta mina y llegar más lejos Puedes conseguir un montón de flechas si construyes paredes alrededor de un arquero y esquivas sus disparos Utiliza cualquier construcción que se pueda empujar y podrás farmear un montón de materiales Así que ve y juega al LEGO Fortnite aprovechando todos estos tips Porque ahora ya sabes